Me acerqué y me pareció un programa, digamos, una obra muy buena. El hecho de que puedan darle a la comunidad de San Rafaelina la posibilidad de tener higiene en el hogar. Es decir, yo creo que la lavandina es una forma de desinfectar, de limpiar la forma más práctica y la más segura que siempre hemos tenido. Así que me parece muy bien, me parece un programa excelente y me parece muy buena la idea de tomar conciencia de que en estos tiempos de pandemia debemos utilizar la lavandina para la higiene de la casa, bueno, todo lo que sea, mantener las bacterias muertas como quien. Todos los vecinos estamos tomando conciencia de eso y está muy bueno porque es lo único que nos va a sacar adelante. Todos los días lavandina, mucha lavandina, alcohol en gel, todos los días desinfectar puertas, ventanas, veredas, así es permanente. Se han adaptado bastante bien, o sea, nos hemos adaptado bastante bien a lo que es el protocolo este, así que bien, la llevamos bien. La verdad es muy espectacular y nos beneficia a todos los vecinos, por ahí por la lavandina, que está difícil de comprar porque está cara, y que te la entreguen gratis es buenísimo, es un plan, un proyecto muy lindo que el municipio hizo para nosotros, ¿no? Y ayuda un montón, la verdad que ayuda muchísimo porque es lo que más uno ocupa en la casa, la lavandina, es la principal. A mis vecinos la mayoría fue a retirar la lavandina y el que no pudo nos pidió que fuéramos, viste, que así de botella llevábamos, íbamos y veníamos ayer, que así fue muy lindo, muy lindo. Con el precio que está la lavandina, recibirla, que el municipio haga este trabajo, entregarla gratis, no, nos viene todo, re bien.